Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca los padecimientos que ocurren cuando se pierde, cuando se altera, cuando se destruye la flora intestinal. Hay varios padecimientos cuando, por ejemplo, utilizamos antibióticos. Bueno, hay, entre los padecimientos más citados, más comunes, hay disbiosis intestinal, que es un desbalance en la composición de la flora intestinal. También se presenta el síndrome del intestino irritable. Un trastorno funcional del intestino que puede estar relacionado con la flora intestinal también. O colitis ulcerosa, una inflamación crónica del colon que puede afectar la flora intestinal. O puede ser la enfermedad del colon o enfermedad de Crohn. Es otra forma de enfermedad inflamatoria intestinal que puede influir en la flora intestinal. Pero bueno, el tema de hoy, que tiene que ver también con la poca existencia o a veces nula existencia de flora intestinal. Hay que recordar que son microorganismos. La flora intestinal, aunque se llama flora, pues más bien son microorganismos como bacterias. Así se le llama. Flora intestinal, pero pues son bacterias amigables, cooperadoras, con simbiosis. O sea, con ayuda. A cambio de estar alojadas, pues, nos proporcionan ciertos elementos de protección, de nutrición, muy importantes que se requieren para mantener un equilibrio orgánico en el tubo digestivo, en el tracto digestivo. Entonces existe la diarrea asociada a antibióticos. Sí, porque el antibiótico es un antibacterial. Un antibacterial que tiene como propósito cuando se utiliza matar alguna bacteria, ¿no? Eliminarla, aniquilar la bacteria. Se dice que este tipo de bacterias que aniquilamos con los antibióticos son patógenas, ¿no? O sea, que producen enfermedad. Pero bueno, el antibiótico no es selectivo, ¿sí? Puede eliminar la bacteria que está causando problemas, malestar, padecimiento. Pero también arrasa con las bacterias intestinales benéficas que ahí están alojadas, llamadas flora intestinal, genéricamente. Entonces, pues, esto nos ocasiona un problema, porque tienen su papel. La flora intestinal o bacterias intestinales amigables, vamos a llamarles de esta manera. Entonces ocurre que si ya la flora intestinal está disminuida, nos puede dar diarrea. Y así se le llama, diarrea asociada a antibióticos. Es un efecto secundario, muy común, que ocurre cuando los antibióticos, cuando se consumen, alteran el equilibrio natural de la flora intestinal. Es el punto clave, ¿no? Nos asociamos, pensamos, bueno, estoy tomando un antibiótico, por lo tanto la diarrea no la entiendo. Se supone que la diarrea me da cuando hay infección. Una infección principalmente bacterial. Pero, pues, si me tomo mi antibiótico, entonces, ¿por qué? Persiste, no es el camino, ¿no? ¿Por qué persiste mi diarrea? Pues porque arrasamos, acabamos con esas bacterias que aportan, que proporcionan el pago de su estancia con beneficios que necesitamos nosotros. Bueno, entonces las causas son los antibióticos, ¿no? Que pueden matar tanto a lo que explico, ¿no? A las bacterias patógenas como a las bacterias beneficiosas que componen la flora intestinal. Cuando esto ocurre, nos causa un desequilibrio en la microbiota intestinal, así se le llama, ¿no? A la colonia. Microbiota intestinal. Lo que facilita el crecimiento excesivo de bacterias dañinas, o la disminución, pues, de las bacterias beneficiosas. Cuando esto ocurre, este desequilibrio está presente ya, vienen los síntomas para identificar el problema. La diarrea asociada a antibióticos generalmente comienza durante el tratamiento con antibióticos o poco después de terminarlo. ¿Cuáles son los síntomas principales, no? Diarrea acuosa, cólicos abdominales y en algunos casos fiebre leve. Hay que buscar la prevención o estar atentos para que no se haga uso indiscriminado de los antibióticos de farmacia o fármacos. Para prevenir esta condición se pueden considerar lo que llamamos nosotros probióticos, o sea, bacterias beneficiosas después del tratamiento con los antibióticos de farmacia. Eso ayuda a restablecer el equilibrio de la flora intestinal. Hay que seguir el tratamiento, ¿no? La mayoría de los casos, la diarrea asociada a los antibióticos no se muestra agresiva. Digamos que al poco tiempo pudiera desaparecer por sí misma, sola. Pero a veces hay casos graves, ¿no? Y se tiene que seguir un tratamiento específico. O sea, que dure no nos conviene, pero para nada, ¿no? Esperar a que por sí mismo el organismo combata, hay que ayudarle a echarle la mano. ¿Por qué es importante mantener la flora intestinal? Primero que nada, porque es crucial para la digestión adecuada. Muy importante para la función inmunológica que la flora esté bien establecida. Entonces, proteger la flora intestinal durante el tratamiento con antibióticos puede ser clave para evitar problemas digestivos a corto y largo plazo. Muchas de las veces es la razón por la cual la persona cursa con inflamación o infección, deterioro, daño, todo en el intestino, porque no se ha restablecido la flora intestinal. A veces se desconoce, ¿no? Que no es que el antibiótico sepa discriminar. No, no lo hace. O sea, arrasa, digamos, en términos coloquiales. Mata bacterias buenas, pero también con la intención de matar las malas, mata algunas. Y si no, se hace ahí un desequilibrio tremendo donde las bacterias que nos dañan, las patógenas, pues incrementan bastante y entonces viene una serie de conflictos intestinales. Bueno, vamos a repasar los síntomas y signos de la diarrea asociada a los antibióticos. Bueno, es una diarrea, pues es acuosa, ¿no? Pero el síntoma que es para las diarreas, ¿no? Evacuaciones frecuentes y líquidas. Se presenta un malestar abdominal, o sea cólicos o molestias en el abdomen, porque hay una irritación intestinal, en algunos casos fiebre, especialmente si la diarrea es más severa, ¿sí? Puede aparecer una fiebre leve que se tiene que tener en un inicio. Presencia de náuseas y vómitos. Algunas personas pueden experimentar náuseas o vómitos, al igual que la diarrea. Puede haber presencia de sangre en las heces. Bueno, no es tan común, pero en algunos casos puede observarse sangre en las heces, lo cual está indicando ya una complicación como colitis pseudomembranosa, o sea, ya se complicó la situación, ya apareció la colitis pseudomembranosa. La persona cursa con fatiga, con debilidad, porque la pérdida de líquidos y electrolitos debido a la diarrea pueden causar la fatiga, la debilidad. La persona puede deshidratarse. La pérdida de líquidos debido a la diarrea pueden llevar a deshidratación. Se va a manifestar como una sed intensa, la boca seca, la piel seca también. En casos más severos, mareos o confusión. Otro síntoma más de la diarrea por antibióticos es la inflamación abdominal. El abdomen se siente muy hinchado, muy distendido, debido a que empiezan a acumularse gases líquidos. Eso hace que la persona se siente hinchada o distendida. Hay cambios en la frecuencia y consistencia de las deposiciones. Además de la diarrea acuosa, algunas personas pueden experimentar una necesidad urgente y frecuente de ir a evacuar. Hay malestar general. Una situación de malestar general incluye que incluye dolores musculares, incluso duele la cabeza. La persona pierde el apetito. Entonces puede haber una disminución en el deseo de comer debido a esas molestias digestivas y generales. Hay alteración incluso en el olor de las heces. Las heces pueden tener un olor diferente al habitual debido a los cambios en la composición de la flora intestinal. Hay que ver las causas, ¿no? Pero es sencillo, ¿no? La diarrea asociada a antibióticos ocurre cuando los antibióticos alteran el equilibrio natural de la flora intestinal. Eso nos lleva a un crecimiento excesivo de bacterias dañinas o a la disminución de las bacterias beneficiosas. Precisamente este desequilibrio puede resultar en la irritación intestinal, en la producción de toxinas también que causan los síntomas de la diarrea. Bueno, muy sencillo de entender, pero ahora lo sabemos. Pero causa deterioro si no lo atendemos el problema, ¿eh? El no atender adecuadamente la diarrea que está asociada a antibióticos nos puede llevar a varios deterioros en la salud. Uno de ellos es la persistencia de los síntomas. Porque la diarrea puede volverse crónica o persistente. Eso prolonga el malestar y afecta la calidad de vida. Podemos entonces cursar con desnutrición y deshidratación. Hay una pérdida continua de líquidos y nutrientes a través de la diarrea que puede conducir a deshidratación y desnutrición. Especialmente en casos severos, en casos que están muy prolongados, que ya duraron tiempo. Puede haber complicaciones graves también. La diarrea asociada a antibióticos puede progresar a colitis pseudomembranosa. Esa es una inflamación grave del colon. Ese puede requerir un tratamiento intensivo y mayor tiempo de recuperación. ¿Hay impacto en la flor intestinal? Ese desequilibrio prolongado de la flor intestinal puede tener efectos a largo plazo en la digestión. También en la absorción de nutrientes. O sea, no se absorben bien. Pero también afecta la función inmunológica. ¿Hay mayor recurrencia a las infecciones? Algunas personas pueden experimentar una mayor susceptibilidad a futuras infecciones gastrointestinales. Esto se debe al daño en la flor intestinal. Por lo tanto, hay que estar muy al pendiente de una diarrea. No se puede descuidar. Eso es definitivamente. Bueno, vamos al corte, regresamos, platicamos más. Bien, continuamos informando acerca de los problemas que ocasiona cuando no se resuelve esa diarrea. Por razón de utilizar fármacos como los antibióticos. La mayoría de las personas, pues únicamente, hoy en día es menos probable, ¿no? Pero antes se utilizaban los antibióticos para todo. Ahora, pues ya se requiere una prescripción. Pero aún así, la venta en lugares ilegales o sin regulación, como tianguis y, bueno, la calle. O entrega a domicilio, o a través del marketplace que le llaman, ¿no? Pues sí llegan bastantes fármacos desregulados. Pero bueno, el asunto es este, ¿no? Que una vez que uno tiene conciencia de que los antibióticos dañan las bacterias que están causando el padecimiento, que hay que resolver, ¿no? Pero también arrasan con las bacterias que están ahí aportando, beneficiando, que es la flor intestinal. Esa hay que cuidarla, ¿no? Porque entonces vienen más problemas de lo que uno se imagina cuando no se recupera esa flor intestinal. Hay un impacto en el sistema inmunológico, ¿no? La alteración prolongada de flor intestinal puede debilitar el sistema inmunológico, el sistema defensivo. Y por lo tanto, pasan francas muchas enfermedades, sobre todo las infecciosas. Y entonces vienen las complicaciones de salud. O sea, nos hace falta que estén ahí las bacterias benéficas a la flor intestinal. Si no están presentes en su sitio, va a haber malestar gastrointestinal crónico. La persistencia de síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, gases, ¿no? Distensión. Bueno, eso afecta la calidad de vida a corto y largo plazo. Se pueden presentar entonces también problemas nutricionales. Porque si no hay flor intestinal, hay dificultad para absorber nutrientes correctamente. Por lo mismo, hay un desequilibrio en la flor intestinal y eso nos puede llevar a deficiencias nutricionales, a pérdida de peso, sin desearlo, ¿no? Aparte hay un impacto psicológico que hay que considerar. Ese malestar crónico, las limitaciones en la vida diaria debido a diarrea prolongada. Si imagines, no se puede ir a ninguna parte así. Aparte cólico, dolor, molestia, irritabilidad, mal carácter, bueno. No hace posible, ¿no? Si nos impacta psicológicamente. Por lo tanto, nos afecta el bienestar emocional y psicológico en nosotros. Entonces, es importante algunas recomendaciones que podamos seguir, claro. Hay que participar. Sobre todo, de manera preventiva, el uso racional de antibióticos. O sea, usarlos por prescripción médica, solo cuando sea necesario. Y atendiendo estrictamente las indicaciones del facultativo. No doblar la dosis. No más días de lo que dice. No más gramaje. O sea, a veces caemos en el mal entendimiento, por desconocimiento. De que si duplicamos la dosis, en la mitad de tiempo se soluciona nuestro problema. Cosas así, ¿no? Extrañas. No. Un medicamento es de empleo muy delicado. Solamente los facultativos están capacitados para saber cuántos días, cuánta dosis. Pero uno así como persona de a pie, no, ni lo sueño. Bueno, probióticos. ¿Si han escuchado que hay probióticos? O sea, favorecen, alimentan, nutren a la flora intestinal. Entonces, es bueno utilizar probióticos. ¿Cuándo? Durante y después del tratamiento con antibióticos. Eso ayuda a mantener el equilibrio de la flora intestinal. Miren, generalmente todas las plantas son probióticas. ¿Por qué? Porque tienen nutrientes. Una planta es un vegetal que contiene, no una farmacia, un laboratorio completo de sustancias activas de beneficio para el ser humano. Entonces, todas las plantas son probióticos. Pero aparte hay unos probióticos ya muy específicos que tienen esa relación de nutrir y fortalecer la flora intestinal cuando está disminuido. Se ha perdido, se ha perdido para implementarla nuevamente. Hay que tener una dieta balanceada, ¿no? Hay que consumir una dieta rica en fibra, fibra vegetal. Hay que promover la salud intestinal. Hay que hidratarse adecuadamente. Hay que beber suficiente agua, agua, eh. Si le digo líquidos, nos vamos por otro lado. Eso es para prevenir la deshidratación especialmente durante los episodios de diarrea. Sí, un cocimiento de plantas es un suero excelente, lleno de muchos beneficios para atender la diarrea. Incluso ahí, cuando nosotros hacemos un cocimiento de plantas, aparte de vitaminas, minerales, están electrolitos que se pierden cuando uno tiene diarrea, cuando uno le faltan fuerzas. O sea, va todo en conjunto y aparte, pues, ese tipo de líquido se puede tomar bastante bien para fortalecer las mucosas que están bien irritadas. Bueno, vamos a escuchar al maestro Sinue. Sinue, pues, tiene gran experiencia en plantas medicinales, un profundo conocimiento de fórmulas y remedios herbolarios. Ya decenas de años de experiencia, nos puede ofrecer una orientación experta para mejorar la salud, recuperar el bienestar. Vamos a escucharlo, está con nosotros. Bienvenido y adelante. Te agradezco la invitación, maestro Rodrigo. Y sí, hay plantas que son ideales para atender ese intestino, esa digestión, ese torrente sanguíneo, sobre todo eliminando aquel exceso de bacterias, de parásitos, de químicos y demás, para que el cuerpo pueda trabajar correctamente, absorber correctamente los nutrientes. Podemos mencionar una planta excepcional que se llama Sena. Estamos hablando de las vainas de Sena. Es un arbusto ramificado de flores amarillas en racimos muy vistosos, muy bonitas, con vainas que aportan grandes beneficios para la salud. Se origina allá en Pakistán y en el Alto Egipto y se cosecha esa vaina, que es la parte que vamos a utilizar. Se seca el sol y se empaqueta en bolsas elaboradas de palma. Fíjense qué curioso todo el proceso que lleva esta planta medicinal. Sigue un camino, ¿verdad? A lomo de camello por todo el río Nilo, hasta llegar al Cairo o a los puertos comerciales del Mar Rojo, para que de allí ya se distribuya a todo el mundo. Y nosotros podamos aprovechar las vainas que vamos a utilizar en esta ocasión, las vainas de Sena. Bueno, vamos a utilizarlas porque contienen fitocompuestos que interactúan con el recubrimiento intestinal. Principalmente permitiendo la depuración, mejorando de manera drásticamente el trabajo intestinal. Va a facilitar mucho esa digestión, el trabajo del estómago, del intestino, ¿verdad? Limpia el intestino y eso principalmente cuando quitamos el exceso de bacterias nocivas, el exceso de parásitos intestinales, las toxinas estancadas de los químicos que hemos consumido. Bueno, retirar todo eso de nuestro cuerpo, por supuesto que acarrea grandes beneficios. De manera inmediata, ¿qué vamos a sentir? Vamos a retirar el abdomen pesado, el abdomen inflamado, sobre todo el exceso de gas intestinal, cuando la persona presenta mucha fermentación. El cólico, el dolor, la molestia, flatulencia. Y también ya con el intestino libre, trabajando de manera correcta, entonces comenzamos a absorber, ¿verdad? Las vitaminas, los aminoácidos, los minerales, todos los nutrientes que nosotros con tantos sacrificios estamos buscando en los alimentos, ya empiezan a ser provechosos. Ya los empezamos a capitalizar. Ahora sí, ya los huesos reciben sus minerales, los músculos, sus proteínas, porque ya los estamos absorbiendo de manera correcta. Y esto se refleja, pues ya en el aumento de vitalidad. La persona comienza a sentir mucha fuerza, mucho vigor, más concentración, más deseo de hacer las cosas. Todo limpiando el intestino, favoreciendo la digestión. Lo vamos a lograr con esas vainas de cena. Van a aumentar el peristaltismo intestinal, ¿sí? Porque las personas incluso sienten que el alimento no avanza, que todo se estanca. Pasan muchos días sin obrar, por ejemplo. Bueno, esa persona debe de tomar vainas de cena porque ayuda a limpiar el intestino, al vaciado intestinal. Muchas personas incluso van a hacer esos estudios. ¿Verdad? Una exploración radiológica, estudios proctológicos que se realizan a través del recto. Y la persona ve que los estudios no reflejan nada porque hay mucho gas intestinal, mucha materia fecal. Está muy constipada la persona. Y por supuesto, su piel también lo refleja porque la persona comienza a presentar manchas oscuras, paño en la cara, en los brazos, en las manos. Y se pregunta, ¿por qué si no sale al sol? Bueno, esas manchas también pueden estarnos indicando una intoxicación del intestino. Ya está muy constipado, hay que limpiarlo y hay que restablecer esa flor intestinal. Eso lo vamos a lograr tomando vainas de cena. Incluso si el intestino ya está muy agraviado, ya está muy irritable, sí, el síndrome de intestino irritable, que la persona no sabe si ese día va a presentar alguna diarrea o ese día va a presentar estreñimiento. Es muy irregular. La persona, incluso ya de tantos fármacos, ya no sabe ni cuál atinarle. No. Hay que tomar una planta que regule, una planta que favorezca, una planta que esa sea su acción reguladora. Esas son las vainas de cena, que es también una planta excelente para depurar la sangre. Por supuesto, si depuramos el intestino, inmediatamente se va a depurar tanto la sangre como el hígado. Órganos tejidos muy importantes para la salud. Entonces, todo empieza desde la salud intestinal. Una planta excelente para ello son las vainas de cena. Y también es muy conocido el uso, porque no solamente es para el intestino, la digestión, el uso externo de las vainas de cena. Se prepara el cocimiento, se utiliza para hacer lavados o hacer fomentos, ya que aporta diferentes beneficios para la piel. Principalmente es fungicida, combate con gran eficacia a los hongos, que pueden estar afectando el cuero cabelludo, los pies, el llamado pie de atleta, la zona genital, más común en mujeres. O la piel en general, axilas, ingles, cuello, zonas sensibles y desprotegidas que presenten irritación, enrojecimiento, comezón. Inmediatamente hay que hacer lavados con vainas de cena. También lo podemos utilizar entonces de uso externo para beneficiar la piel, pero sobre todo de uso interno para regular la función intestinal, limpiar y sobre todo favorecer a la flora intestinal que ya hemos perdido, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Viene una aclaración muy importante para los conocedores, los expertos, ya tengo de escuchas a muchos expertos. Utilizamos generalmente la hoja de cena, la hoja, esa parte, la hoja, porque tiene compuestos activos como los cenócidos, por lo tanto se emplea la hoja principalmente, ¿no?, entre los usos más comunes para combatir el estreñimiento. Y funciona, funciona bastante bien porque es un laxante suave. Pero en el caso que estamos mencionando el día de hoy, ¿cuál es? La cena o jacén vaina, o sea, la vaina con las semillitas que son para propagar la planta, ¿no?, pero también tiene un uso medicinal, en este caso muy importante. No tiene el mismo efecto, no confundirse. Se utiliza la cena vaina, esa otra parte del árbol, bueno, es un arbusto, esa otra parte del arbusto como desintoxicante, o sea, ayuda a eliminar toxinas y residuos del colon o del tracto digestivo. ¿Por qué razón? Porque los antibióticos dejan residuos en el cuerpo después de ser metabolizados o usados. Pueden persistir un tiempo variable que puede ser días, semanas o meses, según el tipo de antibiótico. Y entonces, aunque ya no se esté utilizando, la persona debe utilizar un desintoxicante como la planta en su parte vaina, la cena o jacén, pero en este caso se llama cena, que es un sinónimo, ¿no? Pero ponemos vaina para no confundir, cena vaina, o sea, esa parte que es una vaina que contiene las semillitas, una vaina cortita como de una pulgada. Bueno, porque hay que desintoxicar a la persona y precisamente ocupamos la vaina para desintoxicar la intoxicación que genera el antibiótico que puede estar persistiendo semanas y meses. Por eso en la formulación que vamos a hacer contra la adarrea, vamos a agregarla y vamos a distinguir claramente qué es una función, una actividad de la planta para eliminar los residuos. Bien, no se olvide proporcionar un correo electrónico cuando usted solicite su fórmula para que de esta manera, una vez elaborada la fórmula herbal que usted está requiriendo, se le envíe prontamente a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Por otro lado, elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página de fórmulas. Ahí puede usted ubicarla y puede tenerla a su disposición con la ventaja de que en la plataforma, en la página, usted puede reenviar a alguna persona que no tenga fórmula o bien usted puede a través de la tienda en línea adquirir las fórmulas herbales para usted y para los suyos con entrega a domicilio, sin costo adicional. No se paga el flete, no se paga el envío y eso conviene. La página entonces para que usted la visite, tome nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet, puede comunicarse a través de X ante Twitter con arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel. O por Facebook con el Ángel de tu Salud México, el Ángel de tu Salud México. Ve el contenido en Instagram con el Ángel de tu Salud MX. Y no se lo olvide, puede escucharnos usted nuestros programas a través de Spotify y a través de iVoox. Sí, de Spotify y a través de iVoox con la voz del Ángel de tu Salud. La voz del Ángel de tu Salud no se le olvide. Continuamos, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria, Ciudad de México, en la Avenida México-Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado, México-Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del metro Hidalgo, metro Revolución. Anotamos número telefónico para informes 55-5703-0943, 55-5703-0943. Línea de ayuda herbolaria, eso es para que usted marque. Cuando requiere alguna fórmula y no pueda salir de casa, hágalo por teléfono, ahí le hacen su fórmula y pues de esta manera usted puede obtener ese tipo de ayuda herbolaria para usted y su familia. Vía telefónica, el número a marcar es el siguiente, 55-57-6459-50, 55-57-6459-50. Nuevo horario, de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado, no se lo olvide. Tienda en Etzahualcóyotl, Estado de México, calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada, marque el número 55-17-10-5475, 55-17-10-5475. Para mayor referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla, Estado de México, calle Zahualtán, número 224, subiendo primer piso, en Tlalnepantla, a media cuadra de Mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Urrera. Teléfono 55-55-65-7247. 55-55-65-7247. Tienda en Cuautitlán, de Romero Rubio, Estado de México. Tienda en Cuautitlán. En Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. El teléfono 55-58-7231-10. 55-58-7231-10. Espaldas de la Catedral, a cuatro cuadras del 3 Urbano, Estación Cuautitlán. Son los datos de nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal, nuestra fórmula con plantas, y también el apoyo con suplementos para una diarrea que está asociada a antibióticos. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Evacuaciones acuosas frecuentes. Malestar abdominal con cólicos y en ocasiones fiebre leve. Puede acompañarse de náuseas, vómitos. En casos raros, sangre en las heces. También hay fatiga, debilidad. Esto debido a la pérdida de líquidos y electrolitos. Se puede presentar deshidratación, inflamación abdominal, cambios en las deposiciones, malestar general y pérdida de apetito. Bueno, hay que estar pendiente de estos síntomas, si la diarrea es persistente, severa, o si se presentan signos de deshidratación. Bueno, la fórmula entonces la elaboramos. Vamos anotando. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos malvamonte, tila de estrella, tomillo común, salsamora, hojas, chaga, cena, vaina. Nuevamente, malvamonte, tila de estrella, tomillo común, salsamora, hojas, chaga, cena, vaina. Cena, vaina. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos a hacer la fórmula con las cápsulas también para apoyar el tratamiento y cuando lluve. Anotamos hierba de ámbar, son cápsulas, hierba de ámbar, rosa mosqueta, lactobacilos acidófilos, probióticos con vitamina B6. Nuevamente mencionamos. Yambar, rosa mosqueta, lactobacilos acidófilos y probióticos con vitamina B6. De estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional, elixir que contiene raíz de diente de león. Raíz de diente de león, clave 1824. No se lo olvide, clave 1824. Se toma un vasito dosificador. Un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos vasitos dosificadores al día. Uno en la mañana y uno antes de acostarse. Se toman diariamente. Vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos. Vamos ahora a elaborar fórmulas cerebrales para las personas que nos llaman vía telefónica. Con mucho gusto vamos ya a elaborar las fórmulas cerebrales que ellos necesitan para que atiendan sus problemas de salud rápidamente. Así que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Jaime Núñez. Bien, Jaime, adelante te escucho. Sí, es para mi esposa. De acuerdo, dame sus datos de ella. 83 años. Sí. Peso 75 kilos. Sí. Altura 1.55. Sí, de acuerdo, ¿ahora qué le sucede? Diabetes menos de 200. Sí, ¿qué más? Hipertensión. Sí. Le duelen las piernas. Sí. Mucho cansancio. Sí. Fuegos en la boca. Fuegos en la boca. ¿Tiene fiebre? No. No, sin fiebre. Fuegos en la boca, pero sin fiebre. Sin fiebre, sí. Sí, ¿qué más? Y dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Sí, esencialmente es lo más principal. Sí, ¿tiene problemas digestivos? ¿Tiene reflujo? Poco, muy poco, sí. Poco reflujo. Sí. Cuando me mencionas diabetes menos de 200, ¿de cuántos diabetes en la lectura? Sí, 180, 190. Ajá, bueno, con eso me guío. De acuerdo. Vamos a ver su fórmula, vamos a fortalecerla, ¿no? Así que vamos anotando lo que va a ocupar. Ocupa lo siguiente, ocupa mirística, abrojo amarillo, guayacol, sombra de toro, pochote, sangregado. Menciono otra vez, entonces es mirística, abrojo amarillo, guayacol, sombra de toro, pochote, sangregado. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se tiene que tomar antes de cada alimento. Vamos con suplementos ahora. Aceites de linaza, bacalao y omega 3. Vienen juntos. Linaza, bacalao y omega 3. Ese sería uno. Aceite de hígado de bacalao. Angélica mexicana. También la agregamos. Espirulina. Menciono de nuevo. Aceites de linaza, bacalao y omega 3. Aceite de hígado de bacalao. Angélica mexicana. Espirulina. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con Araceli Larrido. Bien, Araceli, te escucho. Bueno, le llamo para pedirle algún medicamento para mi mamá. Es una temporada de 60 años. 60 años, sí. Pero tiene una bolita en el seno. Sí, sí. Y lo tiene como hace como 6 meses. Desde hace 6 meses. ¿Mande? Desde hace 6 meses. Está igual. Sí. No se mueve. Sí. No, no, no aumenta, no disminuye el tamaño. Y se mueve tampoco de lugar, no se mueve. No. Bueno. ¿De qué tamaño es? ¿De una uva, de un limón, de un chícharo? ¿De qué tamaño es? De aproximadamente 4 centímetros. 4 centímetros. Pero nos dice que es una bolita dura. Sí, de acuerdo. ¿Qué otra cosa? Pues nada más, o sea, en sí no le molestan, no, este, no le... Bueno, dice que a veces le puede, le arde o le punza, pero no es siempre. Pero no le duele, no le molesta para hacer sus actividades, pero pues está ahí. Bueno, hay que combatirle entonces. Hacemos la fórmula, vamos anotando qué vamos a ocupar. Utilizamos lo siguiente, utilizamos herbas suecas, secapalo, hierba de la gracia, rosa de china, llantén de arena, cúrcuma. Menciono otra vez, herbas suecas, secapalo, hierba de la gracia, rosa de china, llantén de arena, cúrcuma. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Esta la tiene que tomar antes de cada alimento, antes de cada alimento. Son las plantas, ahora los suplementos, vamos a elegirlos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos astrágalo, bramiconleucina también, omega 3, golden seal, se escribe golden seal. Bueno, entonces fue lo siguiente, astrágalo, bramiconleucina, omega 3, golden seal. De estas cápsulas, una de cada uno se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, mi nombre es Cotecina, pero le pedí una fórmula para sabriola de la luz saldaña. Sí, dame los datos de ella, ¿qué edad tiene ella? 64 años. 64 años, ¿cuánto pesa? 100 kilos. 100 kilos, ¿cuál es su estatura? 1'40. 1'40, ¿qué tiene, qué le sucede? Tiene su vista nublada, sus nervios están alterados, le duele el cuerpo, duele las rodillas, le duelen sus pies, sus articulaciones, se hinchan sus pies, dolor de hígado. Dice que en una casilla le dijeron que tiene amibas en el hígado, ya lo ha operado, tiene su hígado operado. Ajá. Problemas de colon, se inflama, tiene hemorroides, se inflama en sus intestinos, se llena de gases, tiene gastritis, se le cae el cabello, se queda de su pie, comezón de sus ojos, Dice que tiene culebrilla, yo no sé qué, pero dice que son... Sí, culebrilla. Ajá. Sí, herpes. Son como reanos, como nacidos, dice, en su espalda y abajo de sus pechos. Sí, culebrilla, sí es correcto, ahí da, ¿qué más? Luego ardor de sus pies, tiene hongos en las uñas y en los pies, le duele su cintura, su columna y su espalda baja. Bueno, también le duele la espalda baja. ¿Está hinchada de dónde? Sus pies se hinchan. ¿Sus pies? Ajá. Bueno, entonces con eso es suficiente, a ver, vamos a buscarle la fórmula, ya está, entonces vamos anotando, es lo siguiente como fórmula, es, a ver, permíteme otro segundo porque ya lo tengo, ahora sí. Tete peguán, vamos anotando, tete peguán, trébol rojo, canelilla, genciana, chaparro amargoso también, menta verde, mencionamos la fórmula, tete peguán, trébol rojo, canelilla, genciana, chaparro amargoso, menta verde. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Suplementos, lecitina de soya y picolinato, aceite de omega 3, bacalao y salmón, ginseng de Brasil, cápsulas de olivo, menciono otra vez. Lecitina de soya y picolinato, omega 3, bacalao y salmón, es otra cápsula, lleva aceites de omega 3, bacalao y salmón. Luego, ginseng de Brasil y la última es cápsulas de olivo. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento. Bien, me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, si no, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer. Bien, nos despedimos entonces con una frase de San Gregorio Magno, la prueba del amor está en las obras. Donde el amor existe, se obran grandes cosas y cuando deja de obrar, dejan de existir. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.